Pero iba con un pijama que le puedes, la manga es de esto que tiene un dobladillo, entonces se lo quitas y entonces es como una manopla incorporada, entonces ya no te pellizca ni te toca ni nada, además se la pongo donde yo estoy, mira la pantalla porque le fascinan las pantallas y está quietecita y tal, y entonces es como calorcito. Bueno, dejo un momento de hablar de tu sobri para poder darle la bienvenida a la gente, hola a todas, hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Dark Souls, como veis estamos en Anor Londo, esta maravillosa zona, hoy pues nos tocará ir por esa, os acordáis de ese, os acordáis de ese arbotante maravilloso que está ahí, verdad, vamos a tener que subir por ahí y darle las buenas tardes a unos arqueros muy guays, estoy segurísimo, segurísimo de que todos estéis deseados. Esperando de que ese momento llegue, pero antes de eso quería llegar a la zona de la biblioteca y pues ver si había un algo que poder hacer ahí entre que pues empiezo y no. Así que voy a pasar un poco de este señor, voy a subir por esta zona y aunque sea pues le doy cañita a la hoguera y nos quedamos en esa zona previa a lo que sería entrar a decirle a Sif que buenas tardes y así no perdemos las almas. Pero ganamos, sellado por el poder del gran señor, oh, el gozo en el pozo, oh, que tristeza más grande. Pues nada, en ese caso nos iremos a la parte que todo el mundo está esperando. Qué bien, ¿verdad? Pues bien, bueno, hay veces que se puede y hay veces que no, no pasa nada. En fin, como la última vez me está acompañando la señorita Belén que pues estaba hablando antes de su sobrina. Parecía que estaba hablando de un gato, pero estaba hablando de su sobrina. Y pues no sé, ¿qué tal Belén? Me estabas comentando que te dolía la rodilla, espero que vaya mejorando y esas cosas. No, sí, va mejorando. Me he echado un poco de reflexo. Es que me he pasado un poco con el ejercicio de hoy y pasa lo que pasa. Pero no, ya va bastante bien, yo creo que mañana va a estar bien. Confío en ello. Vale, vale. Total, mañana toca descansar y luego el sábado haré un poco de yoga. Yo el sábado haré partidica de llamada de chulo. Si no te importa creo que voy a reciclar tus personajes, tus NPCs, porque la loli mafiosa es interesante para meterse en sitios y la señorita Nubia nos va a venir bien para cuando lleguemos a Egipto. ¿Tienes su ficha? Debería tenerlo y si no, no pasa nada porque la que más me interesa ahora mismo es la de Nubia porque es la que tiene los idiomas. Y mucha parte de la partida, la campaña se va a hacer en Egipto. O sea que necesito a alguien que... Claro, pero es que yo me acuerdo que la loli mafiosa nos llegamos a pasar las cosas y tenía yo en un folio, en un papel apuntado todo. Y lo tenía guardado para la próxima vez ya pasarlo todo a limpio. Pues si quieres que te lo lleve. Pues sí, me lo vas a enviar. Pero trátalos con cariño, a las dos. Ya te diré cuando se mueren. ¿Por qué? Pues porque es Cazulu, se morirán. O no, a lo mejor son listas y fuertes y consiguen esquivar la muerte. Sí. Lo dudo enormemente. Me acaban de dar el hacha, que creo que ya la tenía, pero me acaban de dar la alabarda de la gárgola. ¡Oh! O sea que esto es lo que se supone que no puedes tener en Dark Souls. Creo que entiendo el por qué. Creo que entiendo el por qué no puedes utilizar estas mierdas. Vamos a ir un rato con esto, a ver qué pasa. Y no podía ir por aquí, tenía que ir por el otro lado. No sé, no sé, estoy emocionado de poder volver. A ver, tenía que haber ido a la imprenta para haber sacado el Cazulu séptima y haberlo tal, pero bueno, supongo que... ¿Vamos mañana? Podría ir, pero es que por la tarde tengo lo de la partida de rol. A ver, si vas tú y me lo imprimes, pues guay, pero ¿cuándo me lo vas a traer? Si lo necesito para el sábado. Es que esa es la historia. ¿Qué haces? Vienes el sábado, quedamos el sábado y voy a rolear. ¿No te apetece rolear y vas a venir para irte? O sea, es que no tiene sentido. No, pero pues si querías ir por la mañana a la imprenta. Podría ir por la mañana, pero es que tengo que editar y trabajar y esas cosas. Resubiré todo lo que es Dark Souls, de lo que se está grabando ahora y luego me pondré a editar Devil Within. Que lo voy a subir para el día 10 de diciembre, pero a los patrones se lo iba a dar el día 1. Y al final no se lo voy a poder dar el día 1 porque... Entre que he perdido la mañana entera con lo del médico. Entre que mañana voy a tener problemas respecto a lo que implica el evento al que me he comprometido para ir. Que tengo ganas de ir, vaya. Pero el evento este. Y entre todo el rollo de lo que va a suponer el fin de semana la campaña. Pero bueno, no. Lo de la campaña no me quejo. Tenía muchas ganas de jugar máscaras de Nerla Tote, pero muchas, muchas. Y ya no solamente máscaras, sino eso, de campaña. Porque hice una con Belén. La gente puede decir, pero Link, si ya tienes una campaña, si lo dijiste el otro día. Hice una con Belén y tal, pero esa campaña no se juega. O sea, es que no se juega. Entonces ya, como con esa campaña he perdido la esperanza, pues... Con la de... ¡Ay! Pero qué hijo de puta. Por detrás que duele más. Con la de DCC. Con la que llevamos... ¡No! ¡Has perdido la... ¡Joder! Pero cuánto tiempo... Pues si has perdido la esperanza, ¿me puedes decir que me había tocado? No. Porque, a ver, he perdido la... O sea, he perdido la esperanza. No significa que vaya a decir por el grupo. Oye, señores. Se acabó... Se acabó la... La campaña. Pero, ¿cuándo fue la última vez que jugamos? ¿Hace tres meses? ¿Cuatro? O sea... ¿Tú te crees que eso es una campaña que se pueda llevar...? ¿Se pueda llevar rollo tal? Quiero una que se juegue, yo que sé. Cada dos semanas. Cada tres semanas. Una que sea quedar y jugar. Y sé que David y Rafa pueden darme eso. Así que... Tiraré con David, con Tani y con Rafa. Le avisaré a Pedro diciendo que no tiene por qué venir. Pero que si no tiene plan que venga, probablemente venga el sábado. Porque está de vacaciones. Y no lo sé. Pues tiraré con ellos cuatro. A ver qué pasa. Que se hagan tres personajes. Rafa va a recuperar sus personajes de la anterior campaña. Volverá con Papetti. Y volverá con... Con McAllister. Probablemente el anticuario también lo quiera... Lo quiera conservar. Y Peter, pues supongo que hará lo mismo. Tiene a su bombero, a su mafioso y a otro señor. Y, pues supongo que seguirán y tendrán una oportunidad de brillar. Ninguna mala tanto como mi Loli mafioso. Pues puede ser. Que Nubia también mola, pero... No sé. Dios mío. Este arma mola como mucho. Contra los bosses tiene que ser interesante. Eso de poder pegar así rollo... Y luego después echarte hacia atrás. Pegando desde Parla. Como que está... Como que está guay. Pero eso lo he dicho. Que cuando vuelva Pucci jugaremos y volveremos a quedar y tal. Pero que este ya está a los juegos de esperarle. De esperar a que podamos todos un día. Así que voy a... Empezar otra. Y se acabó. Tengo ganas de rolear. Joder. Me gusta. Pero me gusta quedar y rolear con gente. Hacerlo online está bien, pero pues... Tiene su punto el... Bueno, pero lo dices como si hiciera... Siglos que no jugases. Pero es diferente. Porque... Jugar para eventos y tal es... Más trabajo que otra cosa. A ver, que me lo paso bien. Me lo paso bien porque no te lo puedes pasar mal... Haciendo esto. Pero es que al final es eso. Hacer una partida. Pensar. O sea, configurar 100% la partida. Para que la puedas hacer... En apenas 2-3 horas. Ir, jugar con desconocidos y volverte. Y no juegas en tu casa. No... Hay ruido porque hay más personas jugando. O sea, no sé. Me mola más eso. Quedar y jugar. La de aquelarre, de todas formas, a ver si la acabamos. Aunque te caigas de la de Cazulo. A ver si hacemos la otra. Porque le queda una partida y ya. Se acabó. Esa... Eran 7 páginas de módulo por ahí. Y si no, bueno... ¿Y cuánto llevamos? Pues página y media. Acabamos de llegar al pueblo. O sea, que nos queda... Ya. El pueblo y lo que... Y lo que esconda el pueblo. Pero... Yo he decidido que en esa campaña voy a estar todo el día pegada al perro. Sí, el perro parece... Parece como un señor interesante. Adiós. Su planeta lo necesita. No sé. Esa está guay. Me gusta. Pero el hecho de que Pedro sea una asceta... Le ha... Le ha quitado un poquito de... Le ha quitado un poquito de cosa. Pero bueno. Quedamos un día más. Se acaba. Y ya pongo mis... Pongo mis intentos en Chulo. Voy a... Voy a saludar a la señora Tetas Gordas. Señora Tetas Gordas. Es la diosa de este mundo. No veas el diseño porque te va a cabrear. Ya sabemos todos que la gravedad no funciona así. Pero Miyazaki discrepa. Ay, Dios. Me encanta la alabarda. Es como... Es como... Demasiado guay para este mundo. ¿Y por qué he venido aquí? Si puede saberse. ¿Me tendré que tirar alguna zona? Pues mientras usted se echaba a la siesta... Ajá. Yo me he visto los vídeos de Dayo de Big Bang Theory. ¿Y qué tal? Magníficos. Eso está bien. Yo lo haré cuando toque. Pero todavía no ha llegado el momento. ¿Alguien se suscribe por ahí? Morbel. Se resuscribe. Dos meses. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas, muchísimas gracias. Abrazo enorme. Apoyo incuestionable. Gracias por el Prime. Gracias por quererme. Y gracias por ayudarme a alimentarme. Se te quiere. Un abrazo enorme. Enorme, enorme. Yo también se lo agradezco por que te alimente. El buen Prime. No sé cuánto van a tardar en subirlo, pero... Creo que en enero o febrero. Pues no lo sé. Yo lo seguiré pagando porque ahora viene con el Amazon Music. Y el Amazon Music es como la clave. No, pero... ¿Cuándo tienes que renovarlo? Eh, pues no sé. A final de año, supongo. Porque, o sea, mi hermano lo ha renovado... Este mes o el pasado. Y entonces hasta el año que viene no va a tener que pagar más. Creo que se le mantiene. Pues no lo sé. Es para la gente nueva, creo. Echaré un ojo. Si puedo renovar antes de tiempo, renovaré antes de tiempo. Y así se me mantiene el precio. Pero sí, vaya. O sea, yo que sé. Lo de la suscripción gratis está bien. Que me suscribo ya a mí mismo porque soy así de falocéntrico. Pero... Pero es una suscripción en Twitch. Vaya, el contenido para videojuegos está guay. Y ya no solamente eso, sino que pues... Ahora va a venir con el Amazon Music que es como un Spotify. Así que voy a tener Spotify gratis, como quien dice. Y eso está bien. De hecho, si queréis lo del Spotify gratis, no lo hagáis todavía. Si conseguís esperar un poco, no lo hagáis todavía. Y a partir de mañana, me aseguro de tener para vosotros el enlace de referido. Que ahora dan ahí un poquito más de dinero también. Dan un poquito más de dinero si consigues referrals de ese tipo. Así que puede ser interesante. Si os interesa, pues os doy el referral. Probáis un mes gratis. Y aunque luego después sea un servicio que vayáis a tener con Prime. Pues no deja de ser algo interesante. Para pues mierda. Ah, no me he muerto. Y es que ya tengo mi Spotify con mis listas y mis cosas. Allí hay muchas horas creando listas. No lo dudo. Chas, chas, chas. Con estilo. Soy yo, las gárgolas me están dando todos los dropeos del mundo esta vez. Cosa extraña porque, coño, la primera vez me dieron un casco y dando gracias. Pero bueno, no seré yo el que se queje. ¡Ay, que ya he llegado a Norlondo! Me cago en la puta. Qué poco he echado de menos esta zona. ¿Esa zona no era en la que tenía interés que llegar a Sputten? Sí. ¿Y por qué? Porque ahora lo verás. Y luego lo estoy viendo. Pues... Digamos que tienes que ir por un arbotante de una catedral que tiene aquí montada. Y esa catedral tiene... Ay, como estaba viendo. Digo, va a venir un señor con alabarda y me va a dar las buenas tardes. Así como muy duro. Es como que... Es como que hay... O sea, hay dos señores con arcos pero que no tiran... O sea, tiran como sombrillas de playa para que nos hagamos una idea. Y las sombrillas de playa que tiran... Pues como que... Por un lado están telegrafiadas y tal. O sea, que es tan guay. Pero están puestos en un lugar súper injusto. Está hecho para eso. Para que te caigas y llores y lo sufras muchísimo. Y es un lugar donde la gente suele tener problemas. Se suele atascar. Y es uno de esos lugares donde muchos dejan el juego. En plan, mira tío, no quiero saber yo nada de esta mierda. Y no voy a decir que con razón, pero con razón. O sea... No se hace eso. Está feo. A mí desde luego, escuchándote, no me dan ningunas ganas de jugarlo. No, Dark Souls no es el típico juego que tú disfrutarías. Eres demasiado casual en el sentido menos ofensivo de la palabra. Como para poder disfrutar este juego. A mí no me ofende. No, no, ya. Pero quiero decir que no lo digo para ofender. O sea que no lo veo como algo malo. Yo soy, yo que sé, casual de Netflix. Porque lo pongo una vez a la semana. Y si eso. Entonces es como... No deberías de ver esta serie. Porque tiene 800 capítulos y necesitas estar muy pendiente de la trama. Eres un casual de Netflix. Así que no puedes verlo. Y yo, es cierto. Si tengo tiempo para ver... O sea, empecé la de Frontier y la he dejado a medias. La de Frontier. La he dejado a medias. ¿Sabéis cuántos episodios tiene Frontier? Seis. Bueno, ahora más porque... Es bueno. Ahora más porque se ha acabado la temporada. Pero seis episodios y la he dejado a medias. También es verdad que he visto que en Prime estaban la serie de los Tudor. Y ha sido una de... Tengo que ver los Tudor. Y me he puesto a ver los Tudor. Que es como una serie maravillosísima. Mola porque salen muchos de Game of Thrones antes de siquiera que estuviese pensado que iban a salir en Game of Thrones. Y está guay. Algunos hacen el mismo papel, de hecho. Ana Bolena es la señorita... La verdadera. Sí. Y hace como el mismo papel. Me hizo gracia. Pero bueno. Sí, eso. A mí la semana que viene me pones la segunda de Crown. Me alegro. Así que me da tiempo a terminarme la que estoy viendo ahora. De... Godless. Que me quedan... Claro, es que son capítulos contundentes. Que el último, por ejemplo, son 80 minutazos de capítulo. Me quedan tres... Sí, un tercio del cuarto. O sea que perfecto. Justo para terminarla. Y que me estrenen... De Crown. Porque si no soy capaz de volver a verme alias Grace y... Y así no avanzo. Como que no, ¿no? O sea... Es que... Es que me gustó mucho. Ya estamos aquí. No sé si me... Descargaré el libro. Para leérmelo. A ver qué tal es. A ver, supongo que bien. Porque por lo que he leído es una muy buena adaptación. Ya sabes. Ya sé. Aunque, uff... Es que la narrativa de la serie... Esa voz... Esa... No sé. Me he enamorado. A ver, a ver, a ver, a ver. Y ya de ahí, pues no sé. Mi plan es eso. Terminar Godless. Ajá. Que tengo ganitas ya de... Es que me hace mucha gracia. O sea, para quien no conozca esa miniserie es western. Es en el oeste. Y... A ver, hay como muchos focos diferentes. Pero lo que más gracia me hace... Que no es para hacerse... Para que te haga gracia. Ajá. Porque es una tragedia enorme. Es que el pueblo son prácticamente solo mujeres. Porque los hombres trabajaban en una mina. Y hubo un accidente en la mina. Y se murieron todos en cosa de dos minutos. Entonces... A ver, no hace gracia la desgracia. Pero el concepto ahí de... Solo las mujeres en el pueblo. Y cómo se lo están montando y todo eso. Y cómo buscan desesperadas algunas un hombre. Porque llevan ya... Creo que era como dos años así. Pues me... Me gusta mucho. Y también el concepto de que la ramera del pueblo ahora es la profesora. Vale, bien. Mola. Y el juzbando. Eso es lo que me estaba yo preguntando. ¿Alguien sabe por qué no está Soler aquí? Porque, joder, yo quería invocarle. Aprovechando que estábamos... Aprovechando que tal. Esta vez quería pillar al herrero para ver si puedo subir el estoque que llevo a nivel 15. O si puedo pillar la espada de los caballeros. Rollo tal. ¿Qué nivel tienes? Creo que 42. Más o menos. Vamos, da un poco igual. Porque como veis... O sea, el nivel da igual cuando vas a parro puro. Así que... Tampoco... Tampoco es problema, vaya. Pero bueno, eso. Que la serie es lo que he contado solo uno de los focos. Hay más... Hay más gente. O sea, está el malo. Uno que no sabes. Murió con las gárgolas. Y si muere con las gárgolas, ya no... Ya... Ya no aparece. Si se ha muerto, se ha muerto. Pero me parece muy mal eso. Si es porque murió en las gárgolas, campana, o hiciste en el sequence break. Coño, ya, no. A ver, sí, sí. Con las gárgolas juraría que murió. Pero no sabía yo que si moría ya... Señor, estoy muy en desacuerdo con lo que usted me está comentando, ¿eh? ¿No volviste a hablar con él después de las gárgolas? No. No importa si muere en una convocación. Vale. Entonces, ¿el problema cuál es? Que lo que está muerto no puede morir. Tienes que volver a hablar con él. Puf. Pues como haya que volver a hablar con él en otro sitio, estoy jodido. Porque ya... ¿Cómo voy a volver a hablar con él? Si ya de Anor Londo no se... Hasta donde yo sé, de Anor Londo no puedes salir. Confirmándelo, pero yo creo que de Anor Londo no sales hasta que no toca salir. Bueno, pero cuando toque salir, pues te vas a donde tengas que ir, ¿no? A ver, pero para lo que quiero a ese señor, tengo que... O sea, tengo que hacer lo que tengo que hacer antes de poder decirle a ese señor que oligui. Entonces es problema. Sí, puedo salir. Habla con el bicho que te trajo. ¿El bicho que me trajo? Sí que puedo. Vale, vale, vale. La gente dice que puedo. Perfecto, perfecto. Me gustaría hacer esa batalla con Soler porque quiero matar a... Quiero matar primero al gordo y hacer al chiquitín. Quiero ver cómo es esa batalla. O sea, probablemente sea más duro y tal, pero... Sí puedes, donde trajeron las arpías, coño. Pues no sabía yo eso. Lo tienes que invocar para el dragón boquiabierto. Lo dudo porque para el dragón boquiabierto no le llegué a invocar cuando hice el dragón boquiabierto. Y luego después estaba aquí, vaya. O sea, que... Las arpías, Lynx, las arpías. Vale, no sabía que te podían volver a llevar. Vale, pues vamos a hacer toda esta zona y justo antes de entrar a este señor, echamos marcha atrás. ¿Qué os parece la idea? No se abre desde este lado. Bueno, en ese caso, escaleras. A mí me parece bien todo lo que hagas. Total, no entiendo nada. Pues bien, pues bien. ¿Puede ser porque se saltó al bocas? Podría ser porque me salté al bocas. En caso de que así sea, hacemos el dragón boquiabierto. Boca abierta, Chan. Monedas de plata. ¿Alguien me sabe decir en el chat para qué valen las monedas de plata, de oro y todo eso? Para comértelas. La verdad es que lo dudo. ¿Podría creérmelo? Puedes metértelas por el culo. A ver, eso siempre, ¿no? Hay un dicho que dice que todo en este mundo es un consolador si le pones suficiente empeño. Pero... Las monedas no valen para nada. Las cambias a la serpiente por almas. Vaya. Señor, que no te doy. Me voy a tener que poner la puta lavarda a este paso. Qué culito de piñón. Me recuerda a mí. El ser sin culo. Las monedas no dan drop hasta el Dark Souls 2 o el 3. Entiendo. Bueno, ahí hay un señor que me observa. ¿Qué tal, señor? Seguro que bien. Sobre todo después de verte. ¿Me has matado? No, le he clavado... Le he clavado una ropera en los huevos. Así como... Así como quien no quiere la cosa. ¿Para cuándo el episodio PvP? Pues no lo sé. Lo primero, no sé con quién lo haría. Y lo segundo, no sé para cuándo. Por ahora no lo tengo pensado, como quien dice. ¿Qué es eso? PvP es player versus player. Sería jugador contra jugador. En este juego puedes hacer un multijugador. En el que directamente te pegas con otros jugadores. Tienes que ir a unas zonas determinadas. Donde la gente está buscando siempre jarana. Zonas muy abiertas y tal. Y digamos que la gente pues quiere pegarse contra mí con sus personajes. Y pues ver un poco quién gana y tal. El único problema es que las builds que me hago yo son para experimentar. No tanto para... No tanto para asegurarme de luego poder luchar efectivamente contra personas. Y estoy viendo que eso. Que al final me voy a meter lo del episodio del PvP. Y va a ser rollo... Va a ser rollo como pues... Yo voy a quitar 40 a todo el mundo. Y los demás me van a quitar de 130 en 130. Y va a ser... Va a ser jodido. Uno contra uno desnudos. Eso podría ser. Seguirá siendo importante el nivel y todo eso. Pero podría ser. No se abre desde este lado. No es algo que tenga en mente por ahora. Porque ya os digo que este juego pues eso. Lo disfruté una primera vez como se disfruta la primera vez. Que es con ese... Que es con ese... Oye, no estoy de acuerdo con usted. No le salen los parries. ¿Está usted roto? ¿Está usted roto? Vaya hombre. Vaya hombre. A uno de vidica se quedó. Pues nada. Demos la vuelta. Y el tema de esto es eso. Que la gente está deseando hacerlo. Pero este segundo run es para poder disfrutar del juego. Ya una vez le has dado toda la caña que crees que puedes. Ver un poco las builds. Las otras formas que tiene de jugar. Y una vez tienes eso claro. Pues... Vale. Hay problema. Ya veo cuál es el problema. Amigo. Ya veo cuál es el problema. Ya veo cuál es el problema. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, seguro? Se quedan con uno de vida. Y... Al quedarse con uno de vida. Pues es problemático. ¿El 2 lo vas a jugar por aquí? Sí. Probablemente. Probablemente el Dark Souls 2. Eh... Sea... Sea otro directo. Podemos hacerlo después del Kingdom Hearts. Time of Memories. Hacemos el Dark Souls 2. Así... Sigo preparando mierdas para el canal y tal. Pero... Oye. ¡Ay, Dios! Pues nada. 40.000 almas al pozo. Joder. Por favor, juega solo al Dark Souls 2. No te preocupes que al Dark Souls 2 y al Bloodborne los voy a jugar solos. El 3 no sé si lo haré. Porque el 3 es cierto que hay probabilidad de que haga rollo online, ¿no? Que hagamos partes online en plan con el Kick Furioso, con Potem y con toda esta gente. Pero... Conmigo, que yo te guío muy bien. Sí, probablemente. Yo te guío la que mejor te he tenido que explicar yo qué hacer con las monedas. Sí, metérmelas por el culo. Pero vaya, sí. Pero bueno, eso. O sea, hay probabilidades de que lo haga. Pero si lo hago, será eso. Será rollo en directo para poder preguntar cosas en directo y esas mierdas. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? No, yo voy a hacer directos de... No lo sé. Claro, si haces 3, pues obviamente no te puedo hacer parros. Has descubierto mi... Malditos lanceros de puta mierda. ¿Habéis visto que he hecho parry y no ha funcionado? Parry y no ha funcionado. Y para el tercero no he podido hacer parry porque al hacer parry en ese tercero ya no tenía estamina suficiente. Eso es porque estos señores van soltando combos de forma un poco sistemática. Lo mismo sacan 1, lo mismo sacan 2, lo mismo sacan 3. Y hasta donde yo sé, no veo que lo telegrafíen, el número de combos que vayan a hacer. Como es el caso de ahora mismo. Haces el parry, el tío te pega, suena lo que se llama un partial parry. El partial parry significa que bloqueas un porcentaje X del daño. O sea, te lo cuenta como un bloqueo, pero no ha sido un bloqueo. Entonces depende del arma, bloqueas más o bloqueas menos. Y el tema es que este señor ha hecho 3 hits de una. En plan 1, 2 y un último. ¿Y cuál es el problema de que haga 1, 2 y un último? Pues el problema es muy obvio. Si hace 1, 2 y un último no tengo suficiente estamina para hacerle 3 putos parrys. Y obviamente pues no puedo hacer nada. Porque hace un partial parry en lugar de un chukuchun. En esos momentos solamente puedes hacer parry al último movimiento que haga, al último golpe que haga. ¿Veis? Ahí ha salido un parry, pero no ha funcionado. Porque este señor iba a hacer el tercero. Pero si haces el parry justo en el tercero, el parry suena. Y el parry tal. Entonces en ese momento esto deja de ser Dark Souls y pasa a convertirse en Pokémon. Es decir, predice cuantos movimientos van a hacer y ajustate a la predicción que hagas. Reza porque la predicción sea correcta. Y eso puede estar bien o puede estar mal. En este caso, pues... ¿Ves uno? A ver señor. Mírale. Qué honorable él. A ver si me dropeáis la espada, putos. Claro, es que si les llevas más putos, pues... Me da igual. Quiero su puta espada. Los voy a farmear hasta que me salga la espada. Tenía 175 de base y era un estoque. O sea, que quiero esa mierda. Vale, hay aquí un señor. Que está sacando pinchos morunos. Ahí va, ahí va. Que viene su primo. Tarde. Discúlpenme. Vengo con menos nivel que la última vez. Respecto a defensas y esas cosas. Y duelen más. No, Links. Usa látigo y baja la defensa. Va a ser eso. Va a ser eso. Belén, no estoy usando látigo y bajando la defensa. Hablando de esto. Látigo cepa. Tú cuando tenías que empezar... ¿Qué te pillabas? ¿A Squirtle, a Charmander o a Bulbasaur? Pues depende. No, a ver, vale, bueno. Sí, hacías la moviola con tu hermano para ir con los tres starters. No, 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 no. A ver, si tenía que escoger a uno cuando no estaba con él ni con mis primos, como me lo he empezado más de una vez. O Squirtle o Charmander. O Squirtle o Charmander. En ese caso sí que podías haber usado látigo. ¿Tú eras de usar látigo o de spamear placaje? No, sí, utilizaba látigo. Yo era de spamear solo un golpe. Porque era... No, ya no. Me va a lo duro. Me va a lo duro y el skate. Así que yo pues directamente placaje, 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 placaje. Y San se acabó. Claro, es que a mí me tocaba... O sea, en esta casa sé que había una Game Boy Color y luego ya con el paso del tiempo una Game Boy Advance. Entonces yo tenía mi juego, tenía el S, pero la que me descuidaba. Y de repente volví a coger la esta, pues no era mi partida, sino que mi hermano había empezado otra. Entonces por eso digo que iba variando porque... Lo he empezado más de una vez. ¿Veis? Ahí hace los tres golpes y solamente le puedes hacer parry al último. Y si sabes que va a hacer los tres golpes y que solamente le puedes hacer parry al último es tan fácil como hacer un parry que es más sencillo que los demás porque lo telegrafía. Hace un... Una, dos, y... Y ese es muy fácil de timear, pero el problema está en que no sabes cuándo ese va a salir. Y eso pues es problemático. Pero es que en este juego todo es problemático. Un poco sí. Oye, ¿puedes? Por favor. Estoy triste. Estoy triste. Estoy triste. Están jodiendo las mecánicas de esta mierda. Es como que tiene que salir el parry y no sale el puto parry porque este señor todavía pretende hacer otro de sus movimientos y el parry no sale. Llego a un señor a ver si sale el puto parry y no sale porque, oh, estabas en una zona en lo que no. Y voy a un señor a pegarle. El señor me pega un escudazo. Me rompe. Y como le he dado el triángulo para cambiar de arma a dos manos a escudo, hasta que no salgo del stagger no me deja controlar al bicho. Y como no me deja controlar al bicho, muero. Y es una de, no quiero morir, pero no puedo hacer nada para evitarlo porque le he dado al puto triángulo. Y ahora ya no voy a poder ni rodar ni bloquear con este arma porque el personaje está diciendo, Es que me has dicho que le doy el triángulo. Y ya no, ya, 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 ya no, ya vale verga la vida. Ya a la mierda. Y me ofende. Me ofenden mucho. Me ofenden mucho estas cosas. Te sientes estafado. Me siento un poco estafado. Me siento un poco estafado. Pero no tanto porque el juego funcione mal. Porque yo ya sabía lo que venía. Ya sabía el juego como tal. Sino porque me estén ganando estos mierdas. ¿Sabes? Es como si, yo que sé. Si sale el peor enemigo del juego y empieza a matarte. Los Goombas del Super Mario. Y no en el sentido de que estos tíos sean malos. Estos tíos, joder, tienen su dificultad. Hay que saber pillarlos. Y sobre todo los que van con lanza. Son muy por culeros. Sino por el hecho de que... Es que ya sé cómo hay que enfrentarse contra estos. Entonces me... Yo no diré nada porque como me ha pasado eso que has dicho. Miyazaki, los Backstabs. Vale. Y ahora es como que yo... Voy a hablar con este señor. Antes de que el otro me vea. ¡Ahí va! ¡Qué hijo de puta! Ha telegrafiado un movimiento y luego era otro. Luego era otro. ¿Pero has muerto? No. Es una build de destreza, me preguntan por aquí. Técnicamente sí, pero he mixeado un poco. O sea que... Un tío purista te diría que no. Un tío que quiere esto para el... Un tío que quiere esto para el... Un tío que quiere esto para el... Lo diré, joder. Para el multijugador te diría probablemente que no. Porque le he echado 20 puntos a fuerza y solamente tengo 24 en destreza. Entonces prioriza la destreza. Pero no es una build de destreza. Pero sí, la idea era hacer destreza. Porque la destreza afecta al crítico. Afecta a la capacidad de las contras, a los backstabs y tal. Y como la forma de jugar ha sido un poco... Como la forma de jugar ha sido un poco esa. ¿Qué tal, amigo? ¿Y de qué va este juego? Pues mira, este juego básicamente va de un reino en el que había unos dragones un poco cabrones. Unos dragones que traían el mal. Y era todo como lo peor de lo peor. Estos señores que traían el mal... Voy a morir muy duro. Y no quiero. Así que voy a echarme un poco hacia atrás. Voy a aprovechar para curarme aquí mientras este señor no sabe qué coño pasa. Y aquí aprovecho y le hundo la espada a los huevos. Es la mejor estrategia. Si te apuntas a los huevos. Sí. Había unos señores que... Que eso. Es como que los dragones gobernaban el cotarro y todo era pues... Todo era malo y tal. Surgen unos señores. Hay oscuridad y hay luz. Y de la luz surgen los primeros señores del lugar. Y estos señores como que están un poco hasta los huevos de los dragones. Y les dicen, mira, o sea... Esto ya, ¿vale? O sea, tu rollo ya ha llegado un momento en el que he dejado de soportarlo. Así que se acabó. Vamos a organizar aquí una rebelión. Vais a morir todos y bla, bla. Estos señores pues como que se basan de uno de... Uno que se llama Scythe el Descamado. Que es un dragón que no tiene escamas. Está desnudo. Y yo creo que le hacían bullying. Y por eso traiciona a los suyos o algo así. Y digamos que pues... Hay un tipo que dice... Oh, Dios mío. Soy el señor de la llama y el más vergas. Y ahora voy a ser como un dios en este mundo. Y todo este rollo. Y como que se reparte todos los poderes con sus primos. Con sus colegas y todo este tal. Pero luego después la llama como que empieza a degenerar muy rápido. Ya como que no brilla como antes. Y apenas quedan unas cuantas ascuas de la misma. Y el mundo está muy mal y todo se va a la mierda. Y hay como una profecía de que algún día llegará un no muerto. Que recuperará el equilibrio de la fuerza. Y cuando llegue el no muerto y recupere el equilibrio de la fuerza. Pues podrá reavivar un poco la llama y esas mierdas. Y pues finalizar el proceso de entropía que se ha dado en este mundo. Ese no muerto se supone que es tu personaje. Y... Pues... Digamos que... Tienes que tocar dos campanas para poder probarte a ti mismo ante los dioses. En el momento en el que tocas dos campanas se te abre una fortaleza. Que se supone que es la prueba para... Ver si eres digno o no eres digno de hacer un poco movidas por el mundo. Una vez eres digno llegas a la ciudad de los dioses. Que es donde estoy ahora, en Orlondo. Y una vez llegas a hablar con una señora que tiene dos guardias a los que tienes que asesinar. Pues... Luego después... Como que te da un perolo. Y tienes que meter en el perolo cuatro... Cuatro almas que tienen parte de ese asco a primigenia del señor este de la llama raro. Entonces es como que cuando... Pues eres el elegido lo que haces es matarlo todo para poder llegar al final y suicidarte para que ese fuego primigenio pues dure un poquito más. Es básicamente la historia de esto. Es una especie de sitio por el que vas avanzando hasta que llega a un punto en el que puedes suicidarte. Y a lo mejor en lugar de que todo se vaya a la mierda en 100 años pues todo se va a la mierda en 200. Y tú dirás pues vaya. Y yo ya bueno pues es Dark Souls. No está para que sea feliz ni para que sea bonito. Pero sí. Tienes que matar a un señor que es el señor de los muertos. Se llama Nito. Y pues es el primero de los Undead. Tienes que matar al Sizz el Descamado que es el traidor que se encargó de darle matarile a los dragones. Tienes que matar a una bruja que se llama Ithalith. Pero era una bruja muy sexy hace mucho tiempo pero ahora ya no. Ahora es como una especie de gusanajo que está rodeada de una fortaleza natural que se ha hecho pero que pues es mierda pura vaya. Y luego después tienes que matar a un señor que pues en lugar de uno son cuatro. No sé muy bien por qué. Que se llama Los Cuatro Reyes. Y es pues meterte en un sitio que está como muy en la mierda. Que se llama El Abiso. El Abismo. Lo único que en italiano se dice El Abiso y se le dice El Abiso pues por un vídeo muy divertido que habla de él. Y digamos que pues es un poquito... Es un poquito curioso lo que... Lo que tienes que hacer a los que tienes que matar para conseguir pues todas las almas estas. Para poder enfrentarte al supuesto dios, a Gwyn, el señor de la llama. Este supuesto dios pues... Se le pueden hacer parries. Y el parry es algo en lo que yo he basado mi experiencia Dark Souls. Así que pues digamos que la forma en la que... Sí, algo estoy notando. Sí, digamos que la forma en la que me enfrenté a él la última vez pues tuvo que ver con ese maravilloso... Maravilloso modo de defenderse. ¡Que muerto estoy! ¡No! ¿Has muerto? No, pero cerca estoy. ¡Uf! Cuánta polla junta. A ver. Yo me puedo ir por mi izquierda y que os den a todos. Es mi estrategia. ¡Ay! Que viene todo el mundo. Que viene la caballería a zafarrancho de combate. Vale, 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 vale. Bebe aquí. Venga, de uno en uno. De uno en uno me cago en todo, ¿eh? Creo que no te escuchan. No. Y aquí hay un señor que está tirando sus flechas raras. Dios mío. Pero qué gente más rencorosa, por favor. Hombre, vas pegando con tu espada en los huevos a todos sus amigos. ¿Cómo no van a buscar venganza? Estos señores no te puedes enfrentar a ellos. De dos en dos o de tres en tres. Al menos con mi build. Porque los golpes que hago yo son muy flojitos. Lo único que tengo es porcentaje de críticos. Es decir, hacer contras buenas. Pero para hacer contras necesitas ir de uno en uno. Porque si no, mientras estás haciendo una contra, el otro señor te puede hacer su puta. Y es como triste. Bueno, pero si te trata bien. No sé yo, no sé yo. Pero bueno, eso. No sé. Ay, primera flecha que me como en Anor Londo. A ver si le doy una segunda. ¿El qué? Que si estaba rica. Lo dudo. Es como una sombrilla. Y no una sombrilla. Pero... El aspecto no influye en el sabor. Hombre, un poco sí. No sabe usted... A ver. Voy a matar a este primero. Por lo que pudiese pasar. Hola señor. A ver, que este está un poco ciego. Hola señor. Gracias por ese golpe gratis. De nada, de nada. Es que yo en verdad estoy jugando como si fuese la máquina. Esa señora que te está matando. Si tú lo dices... Sí. Habrá que creérselo. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Que me falte rollo un 1% para poder matarlos de una contra y un golpe. Y que tenga que estar aquí planteándome unas movidas súper locas. Qué pena no tener cuchillizos tampoco. Pero bueno. Le puedo echar una llama piromántica. No para nada, eh. Para provocarle. Porque es para lo que vale. Para decirle que te quemo y el otro que me quede. Y tire ahí a lo tal. Te quería hacer un backstab, pero lo estás poniendo difícil. Así que te vuelvo a pegar un parria en los huevos y adiós. Oye, ¿alguna vez me vais a dar vuestra puta espada, tíos? Yo quiero ser de vuestro club. Quiero ser de vuestro Kurabu. ¿Vuestro qué? Kurabu. ¿Qué es eso? Sería como los japos, dirían club. Ah. Estos señores... No sé el porcentaje de dropeo que tienen sus espadas, pero... Voy a tener que echarme humanidades y ponerme a farmearlas. Porque, joder. En la vez anterior no pude pillarlas. Y me gustaría saber esta vez... Qué tal se manejan, para qué sirven y todo eso. Full cosplay, yo lo veo. ¿Full cosplay? Puedes pillar la armadura de estos bichos. Y eres como una versión muy chiquitita de ellos. Y mola mucho. Entonces, Boniface al anterior le tocaron cascos mejores y armaduras mejores. Pero hasta el final del juego llegó con la misma. Porque se supone que estaba haciendo cosplay de... Estaba haciendo cosplay de estos señores. Muy bien. Volvemos a encontrarnos. A ver si esta vez... No me vuelves a hacer la de antes, eh. También te digo. Si les estás matando... Yo no me vestiría como ellos porque tampoco llevan una armadura muy resistente. Ah, pero eso es... O sea... Voy vestido con harapos rojos. Te quiero decir. No... Bueno, pues así... Más guay. Vale, 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 vale. No le temo a nada. Voy sin armadura. Ya, contra los dos que me... Contra los que me tengo que enfrentar en breves... Créeme... Que temer un poquito no está del todo mal. Es increíble como me acuerdo de absolutamente todas las zonas, eh. Es algo que me gustaría decir para las personas que están aquí y tal. Que es que me acuerdo de todo y de todos. Me parece muy brutal la forma en la que el juego te... Lo explica absolutamente todo, como quien dice. En apenas un run. También te digo que no hace... Que no es que jugaras hace un año o dos. Ya, pero pues... Kingdom Hearts, por ejemplo, había zonas que no me acordaba. Y ahí fue pasármelo y volver a pasármelo a la próxima vez. Y tiene decenas menos de escenarios que este. Lo que pasa es que este juego está muy bien interconectado. Tiene muchas zonas que te llevan a atajos y tal. Digamos que los puntos de control que tiene son muy poquitos. Porque son muy poquitos puntos de control. Pero los que tiene... Los tiene muy bien repartidos. Entonces, como que tienes que hacer zonas que son circulares. Y que te terminan llevando al mismo lugar. Ahí va. No me acordaba de este. Ah, pues ya no te acordabas de todo. No me acordaba de que no había matado a este. Ah, vale. Diremos. A ver, señor. Me tocaría mucho los huevos palmar la hora. Teniendo en cuenta todo lo que he hecho hasta llegar hasta aquí. Así que si me hace usted el favor de morir así muy duro. Yo se lo agradeceré. Muy bien. Tengo con muchas almas. Pero es que no quiero subir de nivel. Porque tengo que gastármelo todo en titanitas. Pero el problema de gastármelo todo en titanitas es que no tengo el arma que quiero. Que es la puta espada de los caballeros plateados. Y sin esa espada, como que la vida no mola. Es que qué exquisito eres, de verdad. Hombre, tú sabes lo que mola esta ropera, señorita. Pues está claro que no. Pues mil más uno. Ahí va. Mil más uno mola. No es tan buena. Es mejor la que traes. Joder, no me digáis eso. Que esta se la robé a... Esta se la robé a un señor matado. ¡Oye! Pero... Qué desgraciado eres. Ahí apuñalándole los huevos a la gente y robando espadas. No, robando no. La tienen que dejar caer cuando se mueren. Que es muy diferente. Ahora mismo has dicho que se la había robado. A un desgraciado. La dejó caer cuando murió. Vale. Bueno, pero me mataste. Pero fue él el que fue a por mí. ¿Seguro? Sí, estoy bastante seguro de que fue el que vino a por mí. Como un 95% de las cosas que hay en este juego. Vienen ellos a por ti. Coño, Link. Si eres medio decente. Algo me impedía verlo antes. Algo te impedía ver que era medio decente. O algo te impedía ver la serie. Y de ahí la sorpresa. Porque si... Pero en general a lo mejor estaba medio ciego. ¿Y cómo está comentando? ¿O lo sabe? Que a ver, seguro que hay alguien super fan. Porque ahora sirve bien. Claro, tenía ceguera transitoria. Claro. Es lo que iba a decir. Digo, debería... Debería de bloquear o volver a ponerme el escudo. Pero... Eso sería jugar de forma inteligente. El problema de esta zona no es que el demonio de Titanita sea complicado. El problema de esa zona es que está lleno de banquitos. Y las putas banquetas pues como que no te dejan rodar. Y como no te dejan rodar pues es la mierda. Así que lo que voy a hacer va a ser entrar, concentrarme en recuperar las almas y en rodar. Ay, que... Cómo te odio, por favor. A ver, venga. Segundo intento. Ahí sí. Ahí ya está en el punto correcto en el que te parece bien. Ay, uno de vida. ¡Uno de vida, por favor! Pero qué molesto, qué incómodo. ¿Qué tal, señor? Me gustaría poder hacerle un backstab ahí a muerte. Pero tengo que asegurarme de estar en el momento correcto, en el punto adecuado. O si no, hay problemas. A ver, venga. Venga usted aquí. Venga usted aquí. Que le voy a dar las buenas tardes. Dice, no, Kumo. Link sabe por qué lo digo. ¿Sabes por qué lo dice? ¿Por qué? ¿Sabes por qué dice que no podía verme antes? Porque estaba... Estaba Lucio. Y este señor... No aguanta a Lucio. Yo sí os... Bueno, a ver, si es que tampoco hablo mucho. Vale. A ver, yo creo que ya está. Y os estáis dando cuenta que hablo desde la total ignorancia. ¡Dios! Segundo intento. Dejadme, dejadme que... Dejadme... Respira. Un intento más con este señor. La gente ha venido esperando Chip y Chop. Y digamos que no lo están teniendo. Dadme un intento más. Voy a poneros un minutito de publi. Entre que vuelvo a llegar a esa zona y no. Para, pues, yo qué sé. Un minutito. Ahora mismo... Ahora mismo... Ahora ya. Ahora ya. Ahora ya. A ver. A ver. Concéntrate. 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 ¿Qué tal, amigo? Gracias. Que funcionas cuando quieres. Ah, sí. Restajos. Van a ser lo mejor. Restajos certeros. Y a fregar. Hola. Chas al suelo. Hago así. Y ahora... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. Vale. Esa va a ser la configuración ganadora. Muy bien. Venga, que yo confío en ti. Estoy segura de que ahora lo vas a conseguir. Probablemente. A ver. Voy a cambiarme el... Magia, electricidad... Nah. Vamos a dejarlo en magia. Nunca se sabe. Con el demonio de titanita este de mierda. Te doy un besito de la suerte. No. Pero... ¿Y ese movimiento? ¿De dónde ha salido? ¿Salao? Sí. Es como que estaba cerca suya. Y me ha... Y me ha aplastado con su manita gigante. Y ha sido una de... ¿Hola? Pero no puede ser manita. Y gigante. Bueno. Esta es manita y es gigante. No sé yo, ¿eh? Si es que yo para mí que no tengo... Falta daño aquí. Falta daño pero enormemente. Falta muchísimo daño. Me mata de dos golpes. Y a este señor es como que le he pegado 10 y le he quitado un 40% de la vida. Necesito un arma un poquito mejor o subir esto al más 15. Creo que... Creo que vendré a darle los buenos días otra... Volver... Volveré esos 97 de daño OP. Ya, ya lo estoy... Ya lo estoy viendo. Ya lo estoy viendo, Seseder. Ya estoy viendo que lo mismo... Lo mismo mi... Lo mismo... Lo mismo necesito un poquito de... Ya sabéis. ¿Te has vuelto bien? Un poquito más de apoyo en lo que se referiría a... El daño físico. Bueno, bueno, no pasa nada. Voy, recupero mis... Almas y a correr. Menos mal que no intento hacer parry porque... Iba a enganchar dos, el hijo de puta. Y eso habría supuesto morir muy duro. Se te está atragantando. Un poquito. Se me está atragantando casi lo mismo que este lancero de mierda. A ver, señor. Que le quiero... Decir unas cosas. Pero... Está teniendo un patrón usted un poco errático. No me gustaría tener que cogerle a la barda, pero... Lo haré. Deja el demonio de titanita para después de... También tenía el mismo Willy. Me duré de unos 40 minutos en el mismo. 40 minutos. A ver, 40 minutos no tardas. Porque si le he quitado un tercio de la vida en apenas uno... No, tal. 40 minutos igual tardas en total. Enrique, empiezas hasta que acabas. Pero 40 minutos, rollo, tal. Lo dudo. Pero... Pero sí, vaya, eso. Que... Que sí que parece que está esto tocando las narices. Bueno. Lo que yo veo aquí... Lo que yo veo... Lo que yo veo que se puede hacer es... Abrir la catedral para asegurarme de poder volver rápido la próxima vez que volvamos. Rapiñar por aquí los objetos que tocará rapiñar. Ir a ver al herrero. Que es lo que voy a hacer ahora antes de hablar con estos señores. O lo mismo debería de primero hablar con estos señores y luego ir tal. Porque así voy a ir con más almas. Y... A unas malas es más sencillo. ¿Y las almas por qué sirven? ¿Las qué? Las almas. Las almas son la moneda de este juego. Sirven para subir de nivel. Sirven para... Sirven para todo. Sinceramente. Puedo modificar el equipamiento. Y para modificar el equipamiento ahora necesito objetos y almas. Podría... Podría... Ah, titanitas grandes. Pero a ti te podría comprar titanitas grandes, ¿verdad? Efectivamente. Vale. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser reforzar el alma. El arma. Hasta... Necesito tres titanitas grandes. Comprar objeto. Titanitas. Dos. Ok. Y ahora... Modi. Reforzar arma. Taca. Estoy aquí rollo dándole cañita a esto. Y todo lo que pillo, digamos que... Tiene que ver con... Tiene que ver con lo que... Con... Tengo que pagar almas para poder reforzar mierda. Tengo que pagar almas para poder subir de nivel. Y hay determinadas cosas que se abren o se consiguen también con almas. Entonces... Las almas te las dan los enemigos al vencer. Y hay algunos objetos que los explotas en tu mano y te dan más almas todavía. Y pues es a lo que vas en Dark Souls. A pillar almitas. Bueno. A ver, ha mejorado bastante. No voy a decir que sea la noche y el día, pero... ¿Qué te vas a caer? ¿Qué te vas a caer? Eso es lo que me dices a mí. Es probable. No estás... Empujado. Pero a este no le estaba empujando. Este se ha caído por propia voluntad. A ver, señor. Va a venir su primo por detrás. No quiero problemas. No quiero... No quiero engancharme con dos de ustedes al mismo tiempo. Porque van con lancita. Y me toca mucho las narices la lancita. Así que... Estaría tan bien si pudiesen o bien venir de uno en uno. O bien... Pues usted pudiese morir. Puto alcance infinito de las lanzas de estos cabrones. ¿Qué te vas a caer? ¿Qué te vas a caer? Rozo de titanita. Qué bien me viene eso. Con el rozo de titanita creo que podía reforjar esto hasta el nivel 11. Y a partir de ahí necesitaría rozos de titanita para poder subirlo al 15. Pero... Necesito para modificar equipamiento... Le puedo convertir en un estoque de relámpago. Eso es interesante. Eso es interesante. Lo haría si supiese que al mejorar... Ah, claro. Pero lo puedo mejorar a estoque de relámpago. Luego el estoque de relámpago podría mejorarlo también a... Estoque de relámpago más uno, más dos, más tres o más cuatro. O algo así. Garrote oculto. Que hace daño mágico. Lo podría cambiar a un garrote divino más cinco. Que no podría utilizar. O sea que me daría un poco igual. Y... La lanza relámpago lo podría cambiar a una lanza más diez. Que obviamente la lanza más diez la han convertido en una relámpago. Bajándole un poquito el tal y subiéndole un poquito el otro. El relámpago escala con fe. Pues tengo ocho de fe. O sea que... O sea que es jodido que lo consiga. Pero me gustaría que viéseis mi estado. Y me dijeseis... Me dijeseis si hay algún arma... Algún arma que pueda utilizar. Supongo que las armas mágicas escalarán con inteligencia. O sea que ahí no hay demasiado que rascar. Porque tengo doce. Pero las armas de fuego con que escalan. Porque si escalan con destreza estaría guay... Estaría guay darle cañita. Armas de relámpago y fuego en Dark Souls 1 pierden los escalados. En ese caso va a quitar menos. Va a quitar menos con la build de... Con la build de destreza. ¿Links? Opinión de Mermo. No sé qué es Mermo, señor. No sabría decirte. No, ni me. Pues es Cex, o sea que con casi total seguridad. Y la respuesta, como siempre que Cex me pregunta por un anime, va a ser la misma. No veo anime. Bueno, en este caso... Este hace tiempo. De unos colegiales que Mermo es como un hada... Gorda. Que parece que va en pijama. Ni puta idea. Es una hada gorda. Bueno... Gordo. Ni gordo. Rollo chibi, pero sin ser chibi. No lo sé. Dicen por aquí como opinión de Fairy Tail. Esta gente tiene una fe. Sí. Esta gente tiene tanta fe que les escala con la... Que les escala con las armas de relámpago. No he visto Fairy Tail. ¿Por qué me tira? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan retrasado mental? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo pudo explique. Vale. A ver. Vamos a pensar. Vamos a pensar. ¿A qué hemos venido? Probablemente a palmarla. Pero, además de eso, hemos venido a abrir esta puerta. Vamos a correr. Lo mismo nos da tiempo. Antes de comer el rabo a estos dos señores. ¿Vas a comer rabo? Dos señores. De dos gigantes. ¿De dos gigantes? De dos gigantes al mismo tiempo. ¿Uf? Bueno, no vamos a poder cerrar la boca. No, no, no. Con total seguridad. Ni la boca ni el culo. Cuidado al sentarte. Si es que puedes. Señor gigante. Que usted se porta bien y a usted no le tengo que tal. La titanita verde, arma mágica divina y de fuego. La titileante, arma no reforzable de otra forma. Y la titanita de fuego, tal y cual. Vale. Por ahora vamos a pillar las grandes. Chas. Todas las que pueda. Los fragmentos de titanita igual. Todas las que pueda. Porque total, como es muy probable que palme delante de estos señores, pues que menos que tal. Antes de esto me gustaría ver si puedo... ¿Qué es lo que tengo que aguante mejor el relámpago? Porque dentro de poco ya sabéis lo que viene. Nuestros amigos Orsten y Smog. Y me han dicho que estos señores hacen dañito de relámpago. La caballero plateado parece que es la mejor para esto. Voy a ponérmelo todo y ahora veo que es lo que tengo que quitarme. Las polinas del caballero plateado. 16. Vale, esto es midroll. Ahora le doy a haber estado. Y vamos viendo qué peso. He cargado 34,8. Cuando mi máximo es 97,2. Si lo que es es un cuarto tengo que estar un poquito por debajo de 25. Entonces pues vamos a ver qué es lo que puedo quitarme. Este de aquí son 12. Lo que significa que si quito esto hago fast roll. Eso está bien. También es verdad que esto me da una... Ah, es que era la de Hubble. Joder. Es que era la de Hubble. Me cago en todo. Vale, bueno no. Pero aún con todo tal. Vale, ahora en cuánto estoy. Ahora estoy en 34,8. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Este tiene 16 el atondo de sombra. 16 está muy bien. Capa con remates dorados tiene... 58 al fuego y 21 al relámpago. Y no pesa nada. La capa con remates dorados parece... Joder. Bueno, parece interesante. Y da un look así como muy... Me pega con el poncho. Me gusta. Vale. Ahora mismo estoy en 26,3 de 97,2. Lo que significa que con bajar 3 o por ahí probablemente todo esto fuese bien. 4,8. Podría cambiarlo al yelmo este. Sería como feo de narices, pero podría hacerlo. A ver. El de Gárgola tiene 15. Este... Tiene 15. El de Jabel 18. Pero del de Jabel voy a pasar un poco. No sé. Lo mismo... A ver. Con la capucha de vagabundo seguro que puedo hacer el rol. Guay. Vamos a ir subiendo. Con 3. Con 3 no. Así que tiene que ser entre 2 y 3. Entre 1,4 y 3. Vamos a ver. Más cara del vagabundo. Tiene 10. No es lo ideal, pero tendrá que servir. Este de aquí tiene 7. Un poquito menos, pero nada. Este tiene 8. Tiene 6. Tiene 6. Tiene 6. Pues lo mismo. Tengo que ir así. Ahora mismo le doy la bienvenida a quienquiera que haya llegado. Dame un momentín. Que estoy debatiéndome entre diferentes builds de la misma mierda. Entre ir fácil o no. Vamos a ver los guantes de la sombra. Vamos a ver. 14, 16, 24. Es que la túnica escarlata tiene 24. Es mucho. Es mucho. Pesa un poco más, pero es mucho. Y esta pesa. Pesa demasiado esa. A ver. El Fashion Souls es cuanto menos... El Fashion Souls es cuanto menos para pegarse un tiro. Pero por ahora es lo que estoy viendo así más interesante. Ludonancia disonarrativa. Cuanto menos, amigo. Cuanto menos. Me habría gustado haberle abierto a usted el culo, pero no sé por qué no le ha dado al blanco fijo. Ay, que tiene a su amigo detrás. Ah, no pasa nada. Yo ya me encargo de hablar con ustedes luego. Ya he abierto el atajo. No tengo nada que hablar con vos. Vámonos... Vámonos a... Vámonos a buscar, Sole. Que ya va siendo hora. Estaba... ¿Qué decías? Nada. Que estabas hablando de abrir culos. Y has dicho que no pasaba nada porque ya habías abierto el... El atajo. Y ha sido como... Dilatar es importante. Bastante. Link, te enseña rápida de Argo. Pero... Mola. Está guay. El señor... El señor Batman estaba convencido de que sabía dirigir y nadie le dio una oportunidad. Este señor dijo, pues voy a poner dinero hasta que la oportunidad salga. Puso dinero. La oportunidad salió. Y al terminar de salir la oportunidad, dijo... Ah, que molo mucho. Y la gente dijo, pues sí. Pues la verdad es que mola bastante. La verdad es que sí. Sí, sí. Mola bastante. Y eso fue. Así, muy guay. A mí me gustó mucho. ¿La vi junto a este señor? Sí. La vimos en Netflix. Rollo muy tarde, ¿no? O a... Un poco tarde era. A ver, no muy tarde, pero empezamos a las once y pico la peli. Entonces como que se nos hizo tarde, diremos. ¿Por qué dices tantas groserías mexicanas, Lynx? Pues porque... Estoy expuesto a vuestros medios de comunicación. Y estar expuestos a vuestros medios de comunicación implican, pues... Escuchar groserías. Y me gustan, así que las digo. Espero que no lo digas en plan, no te apropies de mi argot. No es eso, vaya. No quiero... Hola. Hola. No sabía que ustedes me podían volver a llevar al lugar del que provengo, pero gracias. Es que es así... De majos. Son así de majos. Sí, son muy adorables. Madre mía, los frames, cómo están muriendo. Muriendo muchísimo. Las waifus, joder. Si esos son vuestras waifus, me cago en todo. Vale, a ver, amigos. Tengo que volver a la zona donde había un señor así como apoyado. Porque esa zona... Ahora tengo una llave para poder abrirla. Así que voy a... Voy a... Voy a hacer... Voy a... Hacer un run hacia eso. Os voy a poner un poquillo de publi. Vamos a poner dos minutitos. Y en dos minutitos estoy con ustedes. ¿Vale? Muchachitos. Ahora os veo. Pero has puesto hace nada aún, ¿no? Hace 20 minutos he puesto, sí. Pero la historia está en que ahora mientras arreglo armas, hablo con Soler y toda esta serie de cosas, no voy a poder hacerlo. Porque va a ser muy tal. Y luego después voy a ir con unos jefes con los que es muy probable que muera bastante. Y en esos jefes voy a poder poner publi entre cada muerte y cada muerte. Pero digamos que... Digamos que entre que llegamos a A y entre que llegamos a B va a pasar bastante tiempo. Así que estoy intentando enganchar ahora los que buenamente pueda para, pues... Asegurar un poco una retribución de aquí al futuro. Vale. Ahora aquí he usado la llave de la jaula. Y técnicamente puedo entrar aquí. Y esto me vuelve a llevar a la parte de abajo de la fortaleza de Shen. Bien, efectivamente. Dios mío. Cómo me gusta que los flanes salgan bien. No soy yo muy de flanes. A mí me gustan mucho. Joder, me encantaba el pastel de limón y hace que no lo hago, que no lo pruebo, que no nada. Bueno, pues el próximo día quedamos y hacemos... Un pastel de limón. Sí. El problema es que no sé dónde lo venden. ¿Pero lo hacemos nosotros? No es el mismo pastel de limón del que estamos hablando. ¿Por qué? ¿Cómo es el que dices? Es un pastel que es como un flan. Se le pone un poquito de caramelo por debajo en el molde y luego se le da la vuelta y es como súper guay. Y... Lo bueno que tiene ese flan es que es... Delicioso a la par que es fácil de hacer. Entonces... Digamos que es como... Maravilloso. Es fácil de hacer, lo hacemos. Pero, claro, necesitas los polvos y las mierdas, el emulsionante, la gelatina y tal, que te venden en un kit para que lo prepares tú en tu casa. Y no sé dónde venden eso. Esa es la historia. Hola, señor André. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? A usted veo que le puedo modificar el garrote. Pero, ¿para qué querría modificar el garrote? ¿Bracamarte? ¿Lo puedo subir a bracamarte básico? ¿Garrote? ¿A garrote básico? No. Pongas voz sexy. Si de lo que vas a hablar es de modificar garrotes. Es una voz sexy. Es voz sin más. Es una voz sexy. El shuttle también sería interesante, pero no lo voy a utilizar para... Ahora lo has vuelto a cambiar y es normal, pero antes era sexy. Cuando has saludado al señor. Ah, vale. Bueno, pero es que André... André es muy husby, así que hay que hablarle con voz sexy. Vale, yo ya puedo llevar esto. Rollo bien. Y esto creo que es lo que nos va a ayudar a matar a Chipichop. Este arma de aquí. Que es como la Zey, pero 10 veces mejor, porque es más ligera, mete el doble desde minuto 1 y tiene un set de movimientos muy similar. Así que probablemente eso sea con lo que repartamos el dolor. Ahora mi duda es... Ahora mi duda es... Hola, la barda de cristal esta... Yo te la respondo. La barda de cristal esta igual también es interesante. La duda es el escudo emblema, que es el que tal que estabilidad tiene. Tiene 55 de estabilidad. ¿No te creas que tiene mucho el escudo con emblema? ¿No te creas que tiene mucho el escudo con emblema? Pero... Jo, ¿te la iba a responder yo? A ver... Reforcemos arma. Reforcemosla esta. Necesito... Titanitas titileantes. No jodas, bro. No jodas, brother. Que rebundante, ¿no? Pues... Pues va a tocar farmear mierdas. Y mira que no quería yo, eh, pero... A ver, ¿puedes utilizar el alma, por favor? Gracias. Gracias. Poco a poco. Poco a poco. Reforzar arma. La ha chasca, chao. Ok. Y el machete demoníaco... Lo haces con titanita también, ¿no? Pero no tengo yo claro... Que es... Nah, esto no lo puedo llevar porque era... Era rollo... Ni a dos manos. Era demasiado gordo esto. No se podía meter. 40 de fuerza. Como que no. Voy a... Ah, ya maté a este señor. Bueno, unas malas. Vale, sí. Es el este. Esto es un golpe que te deja en la masa absoluta de las mierdas. Pero supongo que quitará mucho. Este de aquí es más sencillo de hacer. Si la cojo a dos manos... Tengo este. O tengo el de Taka. No lo sé, no lo sé. Este arma me gusta, pero es que es como muy lenta. Pero claro, lo mismo luego después llego a Osten. Le pego una toña de 240 y digo... Vale, me vale. Me la quedo. Adjudicada. Quién sabe, quién sabe. Farmear un RPG. ¿Pero qué dice el loco? No, a ver, no farmear. Sino ponerme a... Ponerme a pillar todas las almas estas mierdas. Para ver qué pasa. Coño, consigue muchas almas o crea una arma única. ¿Qué arma? En principio el hueso de dragón eterno. Usala para conseguir muchas almas o para crear una arma única. Pero no me dices cuál. Fue la hija de la bruja de Izzel. Pero es una madre del caos. Los seres especiales tienen armas especiales y el arma de Kila. Contiene todos los aspectos del caos. ¿Es la bronce y muchas almas o crear una arma única? Ni idea de cuál. Pero bueno. Pues nada, por ahora por aquí nos quedamos. Me gustaría poder pillar un poquito de carbón para utilizarlo contra estos cabrones. Porque supongo que el rayo no les va a hacer más pupa por razones obvias. Utilizar resina no va a ayudarnos a largo plazo. Como quien dice. Bueno, vayamos a ver a Soler. ¿Dónde decían ustedes que estaba? ¿En el mismo lugar de siempre? En el cuarto oscuro. ¿Mirando al sol? ¿Cómo va a estar en el cuarto oscuro Soler? Si es un señor que está obsesionado con el sol y con la luz. Solamente está en lugares donde hay sol. Y en el único momento en el que se mete en la oscuridad es para buscar a su propio Sol. Pues estará buscando a su propio Sol. El arma de Kila se hace con una espada curva a más 10. Es genial. Vale, pues ahora hacemos una de esas. Porque tengo un... Tengo un Bracamarte de estos al más 10. Confirmadme por favor que si subo este... Confirmadme de que si subo este Bracamarte... Que como veis se pilota... No ha pasado nada. No ha pasado nada. Nadie lo ha visto. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo nada. Nada. Nadie lo ha visto. Confirmadme de que si... Esto tiene los mismos... El mismo set de movimientos que una cimitarra. O sea que... Confirmadme que esto funciona como tiene que funcionar. Y si funciona como tiene que funcionar. Vamos a... Vamos a hablar. Me lo confirmas. Vale, pues voy a subir esto al más 10. Y luego después probablemente podamos tal. Ya que estoy aquí... Venía a hablar con usted, señor Cebollo. Porque... ¿Por qué siempre es un placer hablar con él? ¿Es eso? Sí. Se veía como una coincidencia inocente. Bueno. ¿Estoy feliz? Esta noche de Catalina... Te agradece desde... ¿Qué te cuenta? Me está dando las gracias y me va a regalar una cosa. Un milagro emitir fuerza. Este señor, digamos que... Que tiene una quest. Las quests de estos señores es como... Y este señor tiene otra en el que tengo que liberar a un señor que está atrapado. Debería haberlo hecho. Ahora que estaba en la fortaleza de Xenia. A lo mejor a la vuelta este señor me decía... Coño, pues te quiero. Y ahora te como el rabo. Pero probablemente el comerte el rabo era darte un hechizo. Y no... Sinceramente no... No tenía yo ganas de más hechizos. No quiero matar a estos, pero a esta rata siempre hay que matarla. Por si acaso. Lo mismo te tira una humanidad. Y si no la matas, pues te quedas sin la humanidad. Y estaría como feo. Mátalo, Lynx. Mátalo. ¿Que mate a qué? ¿Al mago o al cebollo? ¿A quién tengo que matar, Mr. Ni? Dígamelo usted, por favor. A ver, señorita. Vengo a comprar un poquito de carbón de este guay. Vamos a comprar 8. Y pillaría lo del arma de veneno. Pero es como muy caro. Así que me voy a quedar solamente con el daño de fuego. Y le pueden dar ustedes a la mierda. Y a la vieja. Que mal me cae la vieja. Joder. Que mate al cebollo y que mate a la vieja. Mr. Ni está pidiendo que mate a todo el mundo. Le parecerá muy bonito. Mátales. Mátales. El mago negro. Te suelo cosas al morir. Mátalo. Te suelta cosas, supongo. Al inútil del cebollo. Joder, Dios mío. ¿Cómo está aquí la gente? Pobrecillo. ¿Cuánto odio? ¿Qué os hará hecho? ¿Para qué queráis matarle? La ruta genocida en el... La ruta genocida en el buen Dark Souls. Reseteados. Vale, si quiero hablar con el señor Soler. Lo que tengo que hacer es subir estas escaleras de por aquí. Girarme por aquí. Y podría ir por ahí. Que no lo voy a hacer. O podría subir por aquí. Y estoy en la zona donde está este hijo de puta. Y ahora básicamente corro. Como las putas balas. Antes de que ese señor me escupa. Y aquí está Soler. Y tengo que volver a hablar con él. ¿Qué tal, Husbandi? Nosotros somos unos seres extraños en un país extraño. El flujo del tiempo en sí mismo se convolutivo. Con los heros de décadas más décadas en el camino. La fría es la ruta y las relaciones cambian y se oscurecen. No hay que decirle cuánto tiempo tu mundo y mi mundo estarán en contacto. Pero usamos esto. Para sumar uno como espíritas. Tras las puertas entre los mundos. Y engañar en una co-opera. Claro, no somos los únicos que engañar en esto. Pero yo soy un guerrero del sol. Especí mi signatura de suministro fácilmente por... ¡Qué silencio! Es que está hablando el Husbandi. ¡Tienes que ser blindado! ¡Pero! El sol es un maravilloso. Si solo yo pudiera ser tan grisamente incandescenta. ¡Oh! ¡Hola ahí! Voy a quedar detrás para mirar al sol. El sol es un maravilloso cuerpo. Como un maravilloso padre. Si solo yo pudiera ser tan grisamente incandescenta. Me gustaría hacer un paneo así súper guapi. Conmigo y con Solera ahí observando... ...el sol. Vale. No jodas que no hablaste con él. Sí que hablé con él. Es lo que me extraña. Que hablé con él. Le dije que buenas tardes, caballero. O sea que... No sé. Debería de haber servido. Pero se ve que no lo hizo. Por eso no ha iniciado la quest. Pero a ver, técnicamente no he podido no iniciar la quest porque... Técnicamente no he podido no iniciar la quest porque le invoqué para... Mira ese. Se ha puesto unos brackets él solo con la valla. Técnicamente sí que inicié la quest porque si no, no habría podido hablar con él. Esa es la historia. Estimados amigos. Vamos a resetear a estos guarros. ¿Te dio la sapolita blanca? Claro que me la dio. ¿No habéis visto que ha dicho coge esto e invócame? Y no me ha dado la sapolita. No me ha dado la sapolita porque ya me la había dado antes. Lo único que supongo que como murió en el encuentro de las... Como murió en el encuentro de las gárgolas, pues... Supongo que eso le resetea de alguna forma. Y causa pues este malentendido en el que estamos ahora. Malditos malentendidos. No te la ha dado porque estás feo. Dios mío. Los peores puristas del Dark Souls. Los del Fashion Souls. Yo sería de esas. Pues nada, me acaba de envenenar el suscriptor de Willyre. ¿Por qué? Porque se ve que la espada curva no está bien para pelearse... No está bien para pelearse dentro de lo que es... Los pasillicos. Muy bien. Vamos a hablar con André. Vamos a volver otra vez a Tal. Y si después de liberar al sombrero gordo... No... No nos encontramos nada por ahí. Coño, tú no te habías ido por ahí. Eres un cobarde y estás gordo. A ver, a ver, Gordi. Pero tú qué... O sea, o sea, ¿de qué coño vas? ¿De qué coño vas? ¿Qué te pasa? Pues que estaba... Estaba yo aquí hablando con un señor como personas civilizadas... Y aparece un señor, rollo, te hundó el pecho... Y es una de... Pero tú... ¿Tú de qué coño vas? ¿Tú de qué coño vas, chaval? Vale, curación requiere 12 de fe. Lo que significa que no... No puedo... No puedo... ¿Eso es feo o es inteligencia? Joder, nunca lo sé. Creo que el rayito es fe. No puedo hacerlo porque soy un... O sea... Tengo feocho. No voy a subir cuatro niveles a la fe. Me temo. Así que... Como eso no es una opción... Pues... Como quien dice uno... Me piro. Qué bonito. Prueba los milagros. ¡Bésalo! No le quiero besar. Prueba los milagros. Los probaré pero con una build de... De clérigo. Con una build de un señor así guay. Que vaya tal. Creo que hay tiempo para matar a estos cabrones. Lo mismo sueltan una titanita ahí. Todo guapa. Ni una titanita. ¡Ja, ja, ja! Guantes de Valder. Me cago en todo. Pensaba que era una guitarra. Pensaba que era una titanita. Pero era yo, tío. Ahí encima no tiene lo que necesito. Puta mierda. Caballero clérigo. Una de las builds más divertidas. Pues eso haré para la próxima. Caballero negro. Te tomo la palabra, Ruffini. Te tomo la palabra. Links, el pastel de limón lo venden en el Mercadona. Junto a los polvos de hacer gelatina. El que dices tú era marca Royal. Lo sé porque me encantaba. Antes de Mousse. Ya no lo venden desde hace unos años. ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! Pues... Odio el mundo. Odio el mundo muy duro. Yo no sé si los he visto eso. Si era marca Royal. Por favor, busca... Busca... Por favor, busca una imagen... Para pasarse la velena. A ver si lo ha visto o no lo ha visto. En el Alcampo. Yo esto lo he visto en el Alcampo. Esto necesita titanitas grandes. Dos titanitas grandes. Para subirlo habrá que amarte más diez. Pues me cago en todo. Porque para subirlo... Joder, me voy a tener que pegar una... Me voy a tener que pegar una puta vuelta. Me voy a tener que pegar... Bueno, a ver, que no pasa nada porque tengo el atajo en... Tengo el atajo aquí para llegar a Norlondo. Pero voy a tener que pegarme una vuelta. Pero jodida. Vale, pues... No sé si termina aquí el Capi o... No, sí, lo siguen vendiendo. 1,18 en el día. Por lo menos el día online. Pasa el link por el... Pasa el link por el chat y que la otra persona... Que el otro conocedor del secreto... Confirme o desmienta. Que ese señor... Ese señor sabe de lo que estamos hablando. ¿Pero se pueden pasar links por aquí? Tú sí, porque eres moderadora. Tú tienes el poder. A ver... ¿Podemos, por favor? ¿Podríamos, por favor? Joder... Pues... Pues se ve que no. Se ve que no podemos. Me gustaría que sí, pero no. ¿Con caramelo líquido por encima? Sí, técnicamente lo pones por debajo... Y luego después lo construyes por encima. Yo juraría que sí. A ver... Disculpen ustedes. Esto es un asunto de seguridad nacional. Sí, es de ese rollo. Es ese. Sí, es ese. Es ese. ¿Lo siguen vendiendo en el día? Pues según esto, sí. Yo juraría que lo he visto en el... En el al campo. Pero vamos, si también es en el día... Tengo aquí otro día al lado. Yo tengo todos los supermercados. Lo sé. Sé que tienes un día al salir de casa. Pues porque no quedamos... Ajá. Si es que no quieres venir el sábado. Es una aburrida. Ajá. No sé. No sé. Tendré que buscar un día cerca de casa. Sé que hay uno, pero está muy lejos. Está donde vivía Jorge antes. 20 minutos a pata. Da igual. Yo quiero uno de esos. Los pasteles que son musis y son fríos son... Son las únicas tartas que me gustan. Mira, aquí hay otro también. Pastel fresco sabor limón con caramelo líquido. Vamos, es lo mismo, pero es otra caja diferente también de Royal. Mándala, mándala. Y mira, preparado para pastel mousse sabor limón también. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Maldita sea. Odio esto. Lo odio mucho. Sube, corre, corre, Barusa, corre, 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 corre. Mira, ahí está el de mousse. ¿Qué dice Raul? Raul in Cacho. Raul in Day. No sé cómo llamarte. Bueno, es que el de mousse tampoco está, pero sí lo venden. Está subiendo alguien. Está subiendo alguien. Le estoy escuchando. Claro, sí lo sé, porque yo alguna vez he mirado los de Cheesecake. Pero bueno, que ya... Y yo cuando hacía la de Oreo, la tarta de Oreo, y ya los hacemos nosotros, sin buscar los preparados. También podemos mirar en Carrefour. Si es que da igual. Si tengo todo, o sea... Tengo un Alcampo, un Carrefour, un Mercadona, un Día, un Eroski... Tengo todo supermercado que hay en Madrid. Está en mi zona. A mí no, pero me lo traen. Soy así de... Soy así de afortunado. Le digo a los del día, por favor, señores del día, me traen la compra y me dicen... Claro que sí. A ti, sí. Ay, si es que no puedo hacer parries porque bloqueo el golpe de tu amigo. Os tengo mucho asco. No me puedo acercar más a una zona más abierta porque se va a despertar el gigantón y va a ser... Y también tengo el más maravilloso de todos los supermercados. El Primaprix. Que tiene cosas de importación. Ajá. Que son cosas que no puedes encontrar en España, pero otras cosas que sí puedes encontrar en España, pero más baratas que en el resto de supermercados. Eso está guay. Y me fascina ir a ese sitio. Ya se pasó a Chipichop. Todavía no, porque estoy intentando pillar unas armas así muy mágicas, muy maravillosas. Y me gustaría hacerlo antes de entrar a Chipichop por motivos obvios. Además, como para la resubida... Esto lo estoy resubiendo de dos horas en dos horas. Y como para la resubida queda, como quien dice, poco. Si lo subimos de dos horas en dos horas, pues... Prefiero... Prefiero, ya sabéis. Ir poco a poco. Yo ya he hecho el bien en el directo, que ha sido... Pasar los links de las tartas de limón. Sí, se han ido por ahí, pero... Las recuperaré. Pásamelas por Discord también, por favor. Para que no se pierdan. He puesto pastel, limón, marca, royal... Es lo primero que me ha salido. Vale, bueno, pero a mí el seo me odia y no lo voy a encontrar, así que... Ahí está. No tengo fuerza para el servidor, pero... Sí que podría usarlo. Este servidor también va a ser un arma interesante. Lo intuyo. Hola, señor gigante. Pero... ¿De dónde has salido tú? ¿Quién te envía? Después de hacer el bien, creo que me voy a ir ahora a dormir. Te dejo con tus cosas, gritando. Vale. Se te ve súper animado. Dejadme. No, quiero viajarte. Dice aquí uno, antes de que marches. Y no sé qué quiere. ¿Quieres trabajar conmigo? 170, dios. ¿Pero a qué te refieres con trabajar conmigo? O sea, si es hacer un art trade, pues mandarme un mensaje de Twitter, un tuit, lo que sea. Pero lo que es trabajar, trabajar. Yo no trabajo con nadie, quitando con este señor. Es freelancer. Y tampoco busco trabajar con nadie. A ver, obviamente, si haces una oferta que no puede rechazar, la cosa cambia. Pero... Hombre, creo que ahora mismo tenemos demasiadas cosas abiertas. O para ir aceptándonos. Uff. Pues nada. Gracias. Gracias por el regalo de despedida. Me lo llevo en el corazón. Muchas gracias. Vamos a ver. Por ahí hay un tío con el que no quiero saber nada. A ver, hay que salvar al... Hay que salvar al señor este que... Está en plan... Bueno, bueno, sálvame, sálvame. Igual no está literalmente así, pero... Así es como me gusta imaginármelo. Muy bien. Pues ya me ha dicho que me escribirá por Twitter, pues ya me puedo ir. Que la cámara me está llamando. Es muy probable. Me dice cosas muy bonitas. Que no puedo rechazar. Soy débil. Que te caes. Tengo ya como muy metido cuando dices el que te caes y es como que me siento que me vas a hacer algo. No sé si me quiero tirar por aquí. ¿A dónde me lleva si me tiro por aquí? Tengo miedo. Bueno, que usted no muera mucho más. Nada, no... Queda chip y chop, o sea que yo ya no voy a morir más veces. Chip y chop a la... Chip y chop a la primera. Eso lo sabe todo el mundo. Muy bien. Bueno, con este arma me lo creería. Joder, que toñas mete. De nada. Chao, chao. Adiós. Vale, hay que seguir por aquí. Este es el famoso lugar ese donde hay que correr porque está timeado como raro, como extraño. Praise the jam, como se dice. Rau ha donado tres euritos. Ahora mismo estoy con usted, señor Rau. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me permite usted comer a final de mes y esas cosas tan bonitas. Más. Vale. Chupa, chupa. Ahí hay un señor así con cara de pocos amigos. ¿Qué tal? Que dejes de darle al R2, por favor. Deja de darle al R2. O vamos a tener un percance muy duro. Quería ver lo que quita esto con un backstab. 350. No está mal. Quita más el parry. Madre mía, le ha atacado y luego le ha tirado. Qué humillación. ¿Y por aquí es por donde tenía que estar el señor sombrero gordo? Porque no le veo, eh. Señores, debería estar por aquí. ¿Y? ¿O no? Porque... No está. Tenías que girar el dispositivo de las perotas. Las literales. Tienes que romper la pared. Ah, tengo que romper esa pared de ahí. Que se ve que se rompe. Tienes que tirar una piedra. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Pedrolo del 15. Pues Pedrolo del 15 incoming. Pero... Ay... ¿De dónde ha salido esta? Por favor. Ve, 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 ve. Dos, dos, dos. Ay... La madre que me parió. Vale, a ver. ¿Por qué se ha reseteado la mierda lo de Sen? Uy, primera vez que no me la como a la vuelta. Vale, maravilloso. Vamos a ver. Ahora habría que girarlo... Hacia... Hacia allá. Ya se supone que con ese Pedrolo del 15 esto va a petar. Qué mal colocado estoy aquí. Menos mal que me puedo... ¡Ajajá! ¡Ajajá! Mal rollo esto, ¿no? Estoy aquí como muy mal... Como muy mal puesto. Ya no pasa nada porque podré hacer así. Esto está... Está todo pensado. Estaba todo pensado. Estaba todo pensado. Todo pensado. Todo pensado. A ver, ¿qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? Ahora libere usted, espérese. Que es que... Estamos aquí en rollo duelo a muerte con cuchillos. Y es como muy... Es como que hay que... Hay que ir con ojo. Hay que ir con ojo. Muy bien, muy bien, muy bien. Santerio de enlace de fuego. A ver, para allá y me enseña magia. Muy bien. Una vez más. Ya te alcanzaré. Estará bien, joven. Muy bien. Vamos a esperar a que pase la última. Y corremos hacia allá. O también le podemos mandar a mierda, que es una opción. Así como quien dice, ¿no? No se me ha ocurrido. No se me ha ocurrido. No se me ha ocurrido. Pero... Pero, pero, pero... Muy bien, vamos allá. Volvamos al santuario enlace de fuego. Link, si lo cambias, el lugar de las bolas nos sigue cayendo. Pero luego después cuando vuelves a la fortaleza de Sen se resetea, tío. Que es la putada. De todas formas, me da igual porque ya tengo todos los atajos abiertos en fortaleza de Sen. Y ya tengo todos los objetos importantes, al menos recogidos. Me faltan los de la parte de abajo. Pero para llegar a la parte de abajo, lo único que tienes que hacer es caerte. Lo haría ahora, pero no me sale de los huevos. Porque abajo lo que te vas a encontrar van a ser una serie de demonios de titanita. Que van a estar ahí, pues, esperando un poco a que aparezcas. Y el problema de los demonios de titanita es que, pues, son lentos de matar. Y que encima, como ese lugar tiene como alquitán en la parte de abajo. Pues como que es la mierda. Tardas, tardas bastante más en hacerlo todo. Y no me gusta. Vale, vamos a hablar con este señor. Y posteriormente, pues, probablemente lo que hagamos sea chetar un poquito el este. A ver, ¿tú qué me das? Tienes que ir a inteligencia más 25 o por ahí, para que te enseñe magia. No, 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 no. A que te mato. Oh, hello. I appreciate the attention, but you really should speak to Master Logan. That will certainly do you more good. A ver, el chat que no lo veo. Tweet. Necesitas 15 de inteligencia. Bueno, 15 de inteligencia se puede... Se puede, se puede hablar. A ver, vamos a comprar... Vamos a comprar... Vamos a comprar esta mierda. Vamos a... Vamos a perder el respeto de la gente. Vamos a probar. Aprender magia. Qué sucio me siento ahora mismo. Flecha de arma besada. Ah, ah, ah. No, tenía ya un catalizador de latón. 145, wow. Ahora hago midroll. Pero podemos quitar esto y ponerlo aquí. Y hacer simplemente un tal. Coño. Esto como que no tiene ataques y los ataques es la magia. O eso parece. Mi duda es... Si hago un parry a estos señores, ¿podré hacer una contra mágica? A ver. ¡Ay, Dios! Qué difícil. El enemigo más tonto del juego y al que... Peta así en la boca muy duro. ¡Ah, ja, ja! Sí que tiene una. Sí que tiene un ataque. Lo mismo con ese ataque. Sí que se puede hacer una contra. No, pero casi. Puedes hacerle un que te pincho. Que está bien. Contra y que te pincho. Bueno. Te pincho, tío. Paso de tu culo, tío. Vale, vamos a ver las flechas estas. Si el problema de esto es que puedes ponerte... O sea, imagínate que está Chop ahí delante. Si le tengo tal, lo que puedo hacer es spamear R1, echar tal cual, dar volteretitas. Y obviamente que pueda dar volteretitas con ese señor puede implicar unas... Puede tener unas implicaciones un tanto, pues eso, ¿no? Como que haces magia y el señor Chop muere muy duro. Y estas hay que apuntarlas. Luego puedes hacer las que te chetan las armas. Puedes hacer no solo las que te chetan las armas, sino las que después de chetarte las armas puedes hacer una que son como unas bolas que salen encima de tu cabeza. Y que a medida que avanzas van teledirigidas hacia el boss. Y es como que lo veo demasiado OP. Lo veo muy, muy OP. Links, te amo más que el sexo anal. ¿No sería que al sexo anal? Pues gracias, me siento honrado. Links, el daño que te muestra es el daño físico. Debes fijarte en... Ajust magia. Selecciona el catalizador y dale a cambiar vista. Te llevará a ajust magia. Vale. Catalizador de ratón. Ajust magia, 109, 111, 111. Vale, o sea que como que estos tienen mucho físico y por lo que veo es... Engaguean con destreza, con inteligencia y con E. Joder, esto mola. Y este de aquí engaguea solo con inteligencia y con E. Así que el daño es bastante tal, pero tiene más el ajust magia. Tiene el ajuste mágico ahí, guachi. Catalizador de hechicero es que inundar un nuevo Londo para encerrar los espectros oscuros a los reyes que agarraron la oscuridad. De diferencia de otros catalizadores, es un arma de pleno derecho y provoca daños físicos, aunque leves. Entonces, bueno, está bien, supongo. Para ir con una build de caballero mago o algo así, pues... Tal. Estás perdiendo lentamente el respeto que habías ganado en Geekwood. Lo he comprado para mirar, coño. No voy a utilizarlo. Si no llevo ni equipado, llevo todavía la llama piromántica. No os preocupéis. No os preocupéis. No os preocupéis. Estoy experimentando. Quiero saber lo que puede darme el juego o lo que no puede darme el juego. Y esas mierdas. Ahora que tengo destreza, pues por ejemplo, en lo que tenga un... En lo que tenga un... Lo diré. A ver, André. Un segundín. Necesito reforzar arma y necesito reforzar el Bracamarte. Necesito dos titanitas grandes porque tengo ya una. Y en el momento en el que haga eso probablemente pueda mejorarlo en el propio reloj de Anor Londo. Y eso va a estar muy requete chévere. Vale, bueno. Pues no os preocupéis que ahora es como... Joder, Lynx. Otra vez vas a subir. Pero no os preocupéis porque ya me pillo el atajo de... Pillo el atajo del ascensor y ya me deja directamente en... En la puerta del jefe de... El del golem de hierro, vaya. Gracias, amigos. Gracias. Voy a intentar pasar de vosotros. A ver si esta vez funcionase. Bien, 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 bien. Todo ha salido. ¡A pedir de Milhouse! ¡Yuhuu! ¡Que os follen, hijos de puta! ¿Pasas de Soler? No paso de Soler, pero ya he hablado de... Ya he hablado con él. Tengo que hacer más cosas con Soler. Aparte de hablar con él, tengo que hacer más... Más mierdas con el señor Jusbando. Porque de ser así, yo ya estoy un poco perdido. ¿Qué más hay que hacer con Soler? Soler y el dragón. ¿Soler y el dragón? ¡Ay, puta mierda! He fijado el blanco en el peor momento. Vale, ya estoy aquí. No jodas que ahora tengo que bajar. No jodas que ahora tengo que bajar. Ahora tengo que bajar y morir muy fuerte por lo que estoy viendo. Pues adiós, mi planeta me necesita. Hueso. Podría haber hecho un hueso. Pero el hueso creo que me llevaba al santuario. Porque no he tocado... Ah, no, me llevaba aquí. Maravilloso. Magnífico. Pletórico. Adiós a 10.000. Hombre, a ver, sé dónde están las almas. Lo único que tengo que hacer es bajar y pillarlas. Pero... Pero ya sabéis. ¿Dónde se ha metido? Y todo por ver el... Todo por ver el chat. Y eso igual. Por ver el chat. Por estar más al chat que al otro. Qué asco me dan las escaleras, por favor. El peor enemigo de los que van a parries. Las escaleras. ¡Ahí va! Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. ¿Dónde están los catalizadores? Joder. ¿Los catalizadores? ¿Dónde están? Este tendrá... Tendrá que servir. Vale, sí. Adiós a las almas. Adiós con la manita. Voy a... Voy a volver a pillar las... Las piromancias. Y nos vamos directamente a por el otro señor. A comprarle las dos titanitas grandes que nos faltan. Y a... A ver, aprender magia. Bola de fuego. Esfera de fuego. Catalizador. Vamos a pillar... La espada esta. Que a las contras hace ahí... Una pupita interesante. No eches la... No... Nos eches la culpa de tus errores, Link. Coño, si es que os estoy mirando a vosotros. Porque... Porque me caéis bien. Coge el peor catalizador con los peores hechizos. Ya me he fijado. Ya me he fijado que son... Cuanto menos... Considerablemente flojos. Adiós. No estoy de humor. No estoy de humor. No estoy de humor. No estoy de humor. Gracias. No estoy de humor. Gracias. Y se han caído... Y se han caído ellos dos. Pero no... No se han muerto. La valiente panda de cabrones. Digo, y ahora me lloven las almas. Pero no se han muerto. Maldita sea. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Estoy aquí. Por ahí no. Porque por ahí tal. Por algún sitio he tenido que... Llegar a esta zona. Que supongo que ha sido por aquí. Pero vamos. Si yo no recuerdo mal... Esto era tan sencillo como hacer así. Y... Girar por aquí. Girar por aquí. Decirle... Buenas tardes, caballero. Este hombre. Buenas tardes, caballero. Mira que no quería matarte, eh. Pero... Ya que te has puesto tonto, pues te has puesto tonto. Y... Simplemente... Acercarme... Y hacer un... Mata a boca abierto para la quest de Soler. Si hay que matar a boca abierto para la quest de Soler... Vamos a matar a Chipichop sin Soler. Ya os lo digo. Ya os lo digo. Debes matar al dragón para Soler. Pues en ese caso, muchachos... En ese caso... Buf... Buf... Uy, vas a morir, Lynx. Uy, pues sí. Es que sin teleporte, tener que volver ahora a hacer la quest de las catacumbas, tal... Puf... Demasiado trabajo, tío. Demasiado trabajo. Voy a chetar las armas e intentar conseguir que el Bracamarte ese sea el arma guay de Killac. Voy a estar con... Con este arma guay. Que por lo que estoy viendo reparte el dolor. Lo único que no puedes hacer es darle a R2. A no ser que sea este R2. Pero... Los movimientos así tal funcionan bastante bien. Así que... Ahí vamos. A ver... Es una buena tal. El único problema es que este movimiento es la mierda. Debería ir matando a estos señores. No por nada, eh. No por nada. Sino porque... He de comprar cosas. Y para las cosas necesito almas. Y estos señores pues dan muchas almas. Ahí va. Pero qué sucio. Qué sucio. Más son tres golpes. Tres golpes bien dados, pero tres golpes. A ver, recarga, recarga, recarga. Y... Nos vemos, caballerete. Y sí, para los que lo estáis preguntando. Esta vez mataremos a tetas gordas. Lynx, la vida es trabajo y sudor. Un poco sí. ¿El ensayo de Dark Souls será también narrativa y mecánicas? ¿O tienes otro tema del que quieras hablar de dicho juego? El lore que se busca. A ver, técnicamente haría un vídeo de... Dark Souls tiene mala narrativa. En el sentido de que la narrativa, la forma en la que te cuentan las cosas y tal. No te cuenta nada. Y te deja que todo lo tal. Entonces, Dark Souls tiene mala narrativa, pero es muy coherente. Con la experiencia que quiere... La experiencia que quiere transmitir. ¿Sabéis lo que ha pasado ahí? Os lo voy a explicar. Ha sido una de... Voy a hacer así y me meto por debajo de sus piernas. ¿Pero sabéis lo que ha pasado mientras hacía la voltereta? Mientras hacía la voltereta, el blanco fijo le ha dado la vuelta al caballero. Y al darle la vuelta al caballero he pegado la voltereta hacia el lado, que no es. Y ha sido una de... ¿Quiere polla? Porque tengo polla para usted. Mira, mira, la bola de fuego. ¡Cabebunshin no! No, el cabebunshin era el de las sombras, ¿no? En ese caso... No, el de las copias, vaya. A ver, señor. Que le voy a decir que buenas tardes. Buenas tardes. Hola, señor. Madre mía. Y podías estar... Técnicamente puedes estar con este arma desde el principio del juego. Dios mío. No, así, claro. Así Dark Souls se pasa más... Se lo pasa uno mejor. Cuando los enemigos te tienen miedo a ti, parece como que la experiencia mejora. Futon Brasengan. Gokyaku no Jutsu. Y te falta chetarla. Y me falta chetarla. Que ahora lo haremos. Poco a poco. Ascensor. No va a venir, ¿verdad? No va a venir. No me quiere. ¿Qué tal, amigo? Bájeme. Bájeme. ¡Bájeme! ¡Bájeme! Bien, bien. Vas a tener que farmear como... Joder puta, pa' chetarla a tope. Sí, supongo que... Supongo que si va con Tintile antes... Te puedes morir, como quien dice. Para ir a Ariamis era... Era por aquí, ¿no? Que no quiero ir ahora, pero... Ah, no, vale. Había que darle el mecanismo. Y para darle el mecanismo, algo había que hacer para que funcionase. Y el mecanismo por ahora no funciona. Supongo que habrá que vencer a Chipichop o algo así para que los mecanismos vuelvan a poder funcionar. No lo tengo claro. Setarse y reventar enemigos. Esa es la verdadera experiencia, Souls. Me lo creo. Vale, a ver. De uno en uno. No vais a venir de uno en uno. Si no vais a venir de uno en uno, no tengo nada que hablar con ustedes, ¿eh? De uno en uno, por favor. Por favor, de uno en uno. Giganticos, que sois unos giganticos. Una duda, chicos. Al armero gigante le puedes comprar la armadura del gigante. Que es la armadura del Giandad. Una dudilla que he tenido yo siempre es... Una vez tienes la armadura del Giandad, pone que es tan grande que los humanos no pueden regenerar estamina. Eso significa que desde que te la pones, dejas de regenerar estamina. Ya no regeneras estamina y por eso necesitas el de hierba. Para regenerar la estamina que te regeneraría ese escudo por el efecto que tiene. O... O regeneras estamina pero se refiere a que la regeneras más lenta. Esa es mi duda. Estaba todo pensado. La estrategia... Regeneras pero cuesta mucho. Si regeneras pero poquito. Regeneras pero baja muy lento. Solo si tienes el aguante muy alto. Digamos que estamina menos uno y el escudo de hierbas más uno. Vale, 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 vale. Eso explica muchas cosas. Quería pegarte un... Súper movimiento de estos de... Pero... Contigo sé que solo es inteligente si tienes... El beneficio del ataque sorpresa. Pues... Pues bueno... Tenemos todo el día supongo. A ver amigo. Necesito sus almas. Y ya. Si te haces mucho aguante más anillo de favor... No resta energía. Oh, que interesante. No la voy a comprar por ahora. Que puto asco da el escudo ese. A ver. Ay... Es una columna. Las alabardas no deberían de atravesar columnas. Joder, este señor. Se está resintiendo esto, eh. A ver. Ay... Uno de vida. Como te odio. Como te... Puto odio. 76 de aguante. Más anillo de favor. Más anillo de Javel. Más máscara del padre. Suena una... Build interesante. No quiero volver. No quiero volver al otro lado, señor. Pero usted tiene un arma muy larga. Y atraviesa la esta. No puedo utilizar el escenario a mi favor. No puedo hacerle parris. Y este R2 es como muy lento. Y usted lo bloquea. Así que lo único que puedo hacer es buscar ataques simples. Buscar ataques simples... Requieren... Una paciencia que ahora mismo se me está acabando. Venga, que ya te queda un golpe. Ven aquí. Que dejes de curarte, hijo de puta. Que dejes de puto curarte. La madre que te parió. Bien, 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 bien. Qué tonta, pero que tres mil almas más ricas, por favor. Vale, vamos a ver. Hay un señor que tira sus mierdas. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, gigante de puta mierda? ¿Cómo? Bueno, no pasa nada. El plan es encargarme aquí de uno, porque ese gigante no puede atravesar esto. No menos. Gigantón, venga usted aquí. Bien, 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 bien. Guarreando, como quien dice. A ver, a ver, a ver, ahí, 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 ahí. Cúrate, cúrate, cúrate. ¡Bien! ¡20.000 almas! ¡20.000 almas, papus! Vamos a echar cosas. A lo mejor para ver a Soler te hace falta tener forma humana. No, no hace falta, porque cuando llegué no tenía forma humana. Me queda un Estus. No quiero pegarme con ustedes, porque son muy putas. Ala, uno menos. A usted voy a tener que darle a buenos días. No hay más. A ver. Chúpate un Estus. ¡Mierda! Haz un... Y gira. Haz un... No sé qué ha sido eso, pero vale. Supongo que me sirve. Bueno, antes de nada, me gustaría... Esto usted no lo quiere, ¿verdad? Anillo del halcón. Me han dicho que me lo estaba guardando o algo así, ¿verdad? No se preocupe que ya he venido ya por él. Vamos a ver, señor. Comprar objetos. Necesito dos titanitas de estas grandes, ¿ok? Necesito reforzar arma y necesito usted que me refuerce la espada, el bracamarte. Ahora, técnicamente, yo puedo modificar el equipamiento y lo puedo convertir en un bracamante de rel... O el... No. Esto qué vale, el relámpago. No. Necesito una asgua para poder hacer mierdas. Me parece a mí. Triste. So sad, so sad. Vale, bueno, pues son dos mil y titileantes. Vamos a seguir chetando esta mierda. Todo lo que se pueda. Recordar armas. Dale, dale un plusito. Ahora necesitaría dos. Dos. Au. Vale, señor. Por ahora creo que tengo ya... O sea, para subir al nivel 15 mis armas normales necesito los trozos de titanita estos que se farmeen en el aviso. O sea que nada. Y para subir esto hacen falta titileantes. O sea que lo más que podría hacer era, yo qué sé, chetar un escudo o algo así. Sí, pero es que el problema del escudo es que necesita titileantes también. Y el escudo que llevo ahora mismo no... O sea, las polainas necesitan titileantes y lo demás parece que también. Guantes de sombra también. Y esto titileante. En ese caso... Va a chetar eso quien yo le diga. Muy bien, pues vámonos a... El lugar donde estaba el husbando pero que ahora no va a estar. Y a por Orsten y Smog. Al lado. Está al lado. ¿Qué? Links, te salía la opción. Links, estaba la opción de al lado. Furia de Killac. La tenías ahí. Disculpad. El retrasito. El retrasito. ¿Veis qué guay leer el chat? Lucio debería hacerlo de tanto en tanto, ¿verdad? Modificar equipamiento. ¿Están ustedes seguros? Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Ya lo estoy viendo. Espada, furia, Killac. Bueno, a ver. Tiene 170 de daño de fuego y 60 de daño tal. Necesita 5000 almas. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si... Vamos a ver si tengo yo aquí almitas. Tengo unas pocas... Unas poquicas de almas. Podemos... Podemos ver qué pasa. Si esto me da 500... O 3000. 3000 también es suficiente, diremos. Modificar equipamiento. Para que amarte más 10 a espada, furia, Killac. ¡Primer arma mágica que tengo! Bueno, ahora si quisiese mejorarla con casi total seguridad habrá que tirar de lo que no tengo. Sob de luchigatana, esto que es roperas, hachas de mano, garrote, garrote, diente dragón, lanza, lanza, la barda, la barda, ballesta, escudo... Y me la he pasado. A ver, daga, 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 espada, 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 rota, rota, recta, claymore, espadón, hombre, serpiente, del caos y wonder, machete, demoníaco, cimitarra, aquí, esparia, espada de furia y Killac. Necesito titanitas de demonio. Titanitas de demonio para subirla. ¡Qué interesante! Titanitas de demonio. ¡Qué fuerte! Titanita demoníaca. ¡Demoníaca! ¡Uh, qué guay! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! Yo quiero probar este arma. Yo quiero probar este arma. A ver, el daño... El daño no es el mismo que el del oro, pero... Tienen que entender ustedes. Oye, pues... Pues me pone muy cachondo, ¿eh? Me pone cachondo en exceso. El único problema es que farmear titanitas de demonio es algo que solamente se va a poder hacer a partir de un punto determinado de Izalith perdida. Y farmear esas titanitas va a ser como horrible. Porque es el arma de un demonio. Tiene sentido. La espada Edgy. Es verdad. Esta es la de las humanidades. ¿Esta es la de las humanidades? Si tienes humanidades, escala el poder o algo así. Este arma escala cuantas más humanidades tengas. ¡Uh! Interesante. Es que haga con las humanidades. Es la katana que se hace con el arma de Kilak. ¡Eh! Pero no voy a hacerme una katana con Kilak, tío. Las katanas... ¡Ah! Me dan mucha pereza las katanas. ¿Qué opinas de la mecánica de la inmortalidad? ¿Está bien llevada? Depende de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de lo que sería para alguien la experiencia de ser inmortal, cómo hacerla, cómo llevarla, qué es lo que supone para esa persona... Podría ser una forma cojonuda de ver eso en un videojuego, pero... Cago en tus putos muertos, lancero de tu puta madre de mierda. Sin estos no me puedo poner a hacerte parris porque eres impredecible como la madre que te parió. Vale, bueno, dos horas y trece. Yo creo que... Amigos que lo estáis viendo en YouTube, no os preocupéis. No os preocupéis que yo corto aquí y podéis ver el siguiente donde ya estoy delante de Chipichop. Y ya es simplemente darle al play y Chipichop. La gente que está ahora mismo aquí en vivo en directo, 200 personas, tendrán que esperar. Y verme tirar hacia allá. Pero bueno, ahora os veo. Vale, muchachos.